Diez de la mañana con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros acá en Mundo Emprende y hoy nos acompaña el señor Jorge Amurrio, uno de los vecinos de la avenida Perú y la Blanco Galindo, que son vecinos que no están de acuerdo con la realización del proyecto de lo que se tiene, lo que es la distribución vehicular, lo que la alcaldía está queriendo llevar a cabo. Así que ellos tienen ese rechazo a esta construcción y Jorge Amurrio es uno de los vecinos que hoy nos va a hablar y sobre todo comentar por qué el rechazo a ello. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Agradecerle por la oportunidad que nos dan para dirigirnos a toda la población cochabambina. Exactamente. A ver, cuéntenos. Ustedes hace muchísimo tiempo que no han aceptado esta construcción. Efectivamente. Desde un principio nosotros no aceptamos esa construcción porque inicialmente la alcaldía no ha cumplido con la normativa vigente para la ejecución de una determinada obra. En primer lugar, quiero referirme a lo siguiente. Es importante que la población cochabambina conozca que tenemos un distribuidor vehicular llamado Beijing. Este distribuidor vehicular se encuentra justamente a 800 metros de la Perú y la Blanco Galindo. Este distribuidor ha sido concebido para distribuir los vehículos que vienen del Valle Bajo particularmente. Hasta este momento, si nosotros vamos a ese distribuidor, ninguna línea utiliza este distribuidor. Se constituye en un elefante blanco. Todos los vehículos que vienen del Valle Bajo, del transporte interprovincial, pasan por la parte de abajo, por la parte de abajo y llegan hasta la rotonda Perú y Blanco Galindo. Este es un aspecto que no debería ser así. La alcaldía en el momento de su inauguración debería ya realizar un plan de reordenamiento. De manera que todos esos vehículos que vienen del Valle Bajo deberían tomar este distribuidor, utilizar este distribuidor y los que van hacia la cancha, a la terminal 6 de agosto y otras calles deberían tomar y dirigirse hacia el sur a partir de este distribuidor. Llegar hasta la capitán, hasta la capitán Ustaris y de ahí empalmar hasta por su antigua ruta. ¿No es cierto? Igualmente los vehículos que van hacia el norte, utilizar este distribuidor, ir por la parte norte y podían utilizar varias avenidas, la Dorminí... ¿Eso sería el uso correcto? Lo correcto. Pero lastimosamente la alcaldía, este señor director de movilidad urbana, desde su implementación, el 2016 hasta la fecha, no ha hecho un plan de reordenamiento vehicular. ¿Se da cuenta? Entonces, esa situación hace que estos vehículos tengan que llegar a la Perú y la Blanco Galindo y congestionar el tráfico. De cada 10 vehículos son 5 del transporte interprovincial del Valle Bajo que llegan hasta la Perú y la Blanco Galindo. Entonces, ustedes, como vecinos justo de la rotonda de la Perú, ven toda esta situación, ¿no? Mira que se tiene el distribuidor de la Beijing, decía usted, debería de, tal vez, hacer uso como se ha planificado un inicio, pero no hay tal cosa, ¿no? Entonces, ahora se viene este proyecto para la Avenida Perú y ustedes ya hacen la observación de ello. Efectivamente, señorita periodista, pero mire, yo le voy a explicar las razones por las cuales Ustedes están rechazando como vecinos. Mire, de ninguna manera podemos rechazar un proyecto que realmente se haya consensuado con la población y que realmente sea, pues, progreso para nuestra ciudad. Seríamos locos para tomar esa decisión. Pero yo le voy a decir al señor alcalde y a su gente que tiene ahí, que no quiere entender, que no quiere entender. Mire, implementando este, este, supuestamente distribuidor para ellos, que para nosotros es simplemente un puente y dos pasos al desnivel, porque no distribuye absolutamente nada, ¿ya? Y los puentes, y los puentes son para un solo vehículo. Es lo más triste. Es el proyecto que ustedes les han mostrado. Ese es el proyecto que tiene la alcaldía, ¿ya? Ese es el proyecto que tiene la alcaldía. En un momento dado, en un momento dado, van a haber ocho vehículos, si se implementa este proyecto. A ver, vamos a... Va a haber un... Se va a tener que... Si ustedes se fijan, esta es la Perú y la Blanco Galindo. Esta es la plataforma que va a ingresar aquí. Un vehículo. Por la... Va a haber dos pasos al desnivel. Serían tres vehículos. La que sale de la calle Campero, cuatro vehículos. La del alto de la Alianza, cinco vehículos. La de la Humboldt, seis vehículos. Hay una que es frente a la Humboldt, siete vehículos. Y finalmente una que llega del aeropuerto, ocho vehículos. Que en un momento dado, van a tener que ingresar al cuello de botella que tenemos al empezar la avenida Heroínas. Yo quisiera preguntarle al señor alcalde, ¿cómo va a resolver este cuello de botella que tenemos aquí? Si aquí le van a dar mayor fluidez. Eso quiere decir que los vehículos van a venir más rápidamente. ¿Cómo va a solucionar el problema que en este momento ya tenemos en este punto? Algo que va a ser... Mire, el remedio, peor que la enfermedad. Eso es lo que no entiende el señor alcalde. ¿Ustedes ya han intentado reunirse? Mire, hemos mandado unas cinco o seis cartas al señor alcalde, pero jamás nos han podido... No les han dado audiencia. No nos han dado audiencia. Hemos solicitado que se nos dé el informe técnico de condiciones previas. Es un informe donde tuvimos que sacar a través de una orden judicial. Hemos logrado sacar. Es un informe que no tiene sentido. Es un informe donde podemos ver muchísimas fallas. Hay un reglamento que se llama el reglamento básico de preinversión. Ese reglamento básico de preinversión señala claramente qué es lo que se debe realizar antes de ejecutar un proyecto. Este reglamento básico en su artículo 4, ámbito de aplicación, dice... El reglamento básico de preinversión es de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público que ejecutan proyectos de inversión. No dice menos la alcaldía. Dice para todos. Lastimosamente, este reglamento no ha sido cumplido por la alcaldía. Ellos dicen que no tienen, por ejemplo, el compromiso social documentado. No tienen, simplemente tienen unas listas, unas listas que no significa que es el acuerdo que tienen los vecinos. Son listas, simplemente. Listas, ¿no? El estado de la situación del derecho propietario. Ellos indican que no es necesaria esa situación. Sin embargo, tenemos el derecho de vía, nos indica que la ABC es la responsable de emitir una orden para que ellos puedan construir. No hay tal situación en el informe técnico de condiciones previas. No tienen hasta este momento algo que les pueda señalar y decir, aquí está, hemos cumplido con toda la normativa. Falso. Yo tengo toda la documentación que la misma alcaldía nos ha proporcionado y que ahí hemos encontrado muchísimas fallas. Y ustedes, como vecinos, fueron a cuando la alcaldía convocó para una socialización de este megaproyecto, porque así ellos lo han llamado. Ustedes no fueron ahí, que era en julio. ¿Sabe qué pasa, señorita periodista? Bueno, fuimos, inicialmente, la alcaldía, lanza una convocatoria para la socialización del proyecto. A las horas cambian, cambian y dicen, va a ser una consulta pública. Lastimosamente, el señor alcalde no está bien asesorado. Una consulta pública no sirve para definir si se construye o no se construye una obra. El Reglamento de Prevención y Control Ambiental, en su artículo 162, señala claramente para qué sirve la consulta pública, señor alcalde. Dice, en la fase de identificación de impactos para considerar un EIA, el representante legal deberá efectuar, dice, la consulta pública para tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomendaciones del público que pueda ser afectado por la implementación del proyecto, obra o actividad. Más claro, señor alcalde, agua. No es para ir a un determinado lugar, preguntar a la gente, reunir a personas de la zona sur y preguntar si están de acuerdo o no con la construcción de la obra, como lo que ustedes han hecho. Eso es nulo de pleno derecho. A ver, yo quiero entender, a un principio, bueno, porque en prensa también salió que se iba a socializar todo ello, incluso hasta el lugar se dio. Y usted me dice, al rato cambiaron esto y no era como dice la socialización. Socialización es solamente, es otra cosa. Consulta pública es otra. Consulta pública tiene fines netamente medioambientales. Es para solucionar problemas de las personas que puedan ser afectadas con el futuro proyecto. No es para ir a un determinado lugar, reunir gente y preguntarles si están de acuerdo o no están de acuerdo. No. Tiene una metodología. La consulta pública tiene una metodología de consulta. Inclusive puede durar 15 días, 20 días, un mes, tres meses, seis meses, un año. No es que se va a resolver en cinco minutos, señorita periodista. Están mal asesorados. Ese día estaban los vecinos de la Perú. Mira, hemos estado los vecinos ahí, pero nos han exigido que firmemos. Nosotros no tenemos por qué firmar ninguna situación. Si es una invitación pública, ¿por qué tenemos que firmar? Pero sabemos las mañas que tiene la alcaldía. En este informe que es del programa de prevención y mitigación y el plan de aplicación y seguimiento ambiental, ahora ellos ponen esta situación de la consulta, justamente la firma. Como si fuera un documento que avala la asesoración. Ahora se entiende mejor. Ahora, mire, aquí no están con sus nombres completos. No existe el número del carnet de identidad. ¿Se da cuenta? Todos son vecinos. Todos son vecinos. Todos son vecinos y es pues una pena que la alcaldía tenga que proceder de esa manera. Entonces, me parece que la alcaldía está queriendo realizar este proyecto a como dé lugar. Señor alcalde, sería conveniente que usted hable con la mayor honestidad a nuestra gente y les diga cuál es la razón por la cual hay tanta desesperación para poder construir este mamotreto de cemento. Hoy en día, señorita, estamos pasando por una situación muy especial respecto al medio ambiente. A causa de las quemas y la tala indiscriminada de árboles, es que estamos soportando esta situación del calor. Y este es un inicio, este es un comienzo de lo que viene después. Pero la alcaldía no entiende eso. Son 150 árboles que van a ser trasladados, supuestamente, de acuerdo a ellos, o trasplantados. Entre esos hay 16 árboles de molle, que por la ley 1278 están prohibidos de su tala. A ver, este señor dice, hermano Juan García, dice, a ver, la OTB Jaiguaico no está en contra de la construcción del puente, pero la forma de diseño está mal para los intereses económicos, culturales, turismos y tráfico vehicular, lo que usted decía, ¿no? Mire, yo me puedo referir al diseño de la Perú y la Blanco Galindo. No tengo mucho conocimiento respecto a lo que quiere implementarse en la zona del avión. No, pero, mire, hasta en la, podríamos decirle, mire, son dos plataformas que van a elevar, que van a salir tanto de la Perú como de la Campero, para un solo vehículo. ¿Qué va a pasar si un vehículo se para ahí arriba? ¿Qué puede ocurrir? ¿No? Entonces, no se puede comparar una estructura como la del distribuidor Beijing. El distribuidor Beijing se ha hecho porque tiene 62 metros de ancho esa avenida. La avenida Perú tiene 20. Entonces, no se puede comparar, no se puede hacer en una avenida de 20 metros un distribuidor similar. ¿Qué va a ocurrir ahora? Porque esto, la alcaldía dijo que sí se va a ejecutar el proyecto. Nosotros ya tenemos, hemos, nos encontramos en una, hemos planteado una acción medioambiental. Ya. El gobierno tiene que responder en estos días a esa situación. Y está en manos de la señora juez la paralización porque tenemos todos los argumentos necesarios. Realmente ustedes, los vecinos, mirá que se han dado la molestia de poder recabar toda información de que realmente si tienen este rechazo es porque tienen pruebas, tienen todo que les está documentando ahí, ¿no? Efectivamente, señorita, la alcaldía ha incumplido pues varios, varias normas. La constitución política del Estado, el artículo 33, la ley 1333, artículo 17, la ley de participación y control social en su artículo 8, la propia ley del arbolado, que es una ley municipal, la ley municipal de la bicicleta. Imagínense, mire, no cumplen su propia normativa. La ley de la bicicleta señala claramente que deben, que para cualquier construcción se debe implementar un paso, un paso para las bicicletas. Aquí no hay, aquí no hay. Pero sin embargo, del automóvil club han tomado un ingreso que sale hasta el mercado Ingabi, ¿no? Entonces, mire, es la propia alcaldía que no cumple con sus normas. Aquí, por ejemplo, en la ley del arbolado, dice en el artículo 14, El gobierno autónomo municipal de Cochabamba establecerá a través de las unidades correspondientes, mire, primero, establecerá medidas económicas, financieras, fiscales adecuadas para conservar, proteger y fomentar el arbolado dentro de la jurisdicción del cercado. No lo hace. Ahora van a desribar, van a podar, trasplantar o lo que ellos quieran llamar 150 árboles. Exactamente. Según, a ver, la alcaldía dice, a ver, el 2 de enero del 2024, esto ya se estaría ejecutando, porque ahí también dice varias empresas que quieren hacer esto, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir, pero con los vecinos que tienen esto? ¿Qué van a esperar? Porque estamos a dos meses de que termine el mes, bueno, menos de dos meses. Los vecinos nos vamos a parapetar, porque no vamos a permitir el desdivo ni de un árbol, ¿no? Ni de un árbol. Es importante hacerle conocer al señor alcalde que primeramente cumpla con la normativa. no mienta la población, no mienta la población. En un principio, señorita periodista, han dicho que esto se va a hacer con recursos propios de la alcaldía. Sin embargo, no es así. El gobierno también está financiando esto, ¿no? Pero mire, no es como señala la alcaldía, que va a ser con recursos propios, sino... A ver, ejemplo, aquí dice, el 54.41% del financiamiento de la construcción del distribuidor de la avenida Blanco, Garlindo y Perú, la cual asciende, dice, a más de 94 millones de bolivianos, y que esto va a impactar de forma directa en los distritos 4 y 12, proveerá del Tesoro General de la Nación. Perfecto. Eso es lo que dice el documento base de contratación. Pero yo les quiero mostrar... Mire, en Z1 sale, ¿no? Dice, será ejecutado el proyecto con recursos propios. ¿No es cierto? Recursos propios. En los tiempos, de igual manera, dice, el primer distribuidor que se va a realizar, será con recursos, con inversión propia de 80 millones de bolivianos. 80 millones. En esa época era 80, ahora ya son 94. Sí. Nuevamente, en los tiempos sale, tendrá un costo de 80 millones de bolivianos, que serán financiados con recursos propios. Indicó Panoso. Le falta el 9 de octubre, que justamente sale y dice que va a ser con el 94 millones de bolivianos. Por ejemplo, la alcaldía, a ver, si va a dar el Tesoro General de la Nación, va a dar el 54.41% de financiamiento, mientras la alcaldía solo va a dar el 45.59% restante. Que solo la alcaldía daría eso. Pero a un principio no era así. Pero, señor alcalde, no siga mintiendo a la población. Salga con la verdad. Salga con la verdad. Aquí está el documento base de contratación, que dice recursos propios, 45.59% y recursos de la participación popular, el 54.41%. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién miente? Es importante ahora que los de control social, quiero llamar la atención ahora de control social, para que vean esta situación. Si se van a emplear recursos de la participación popular, entonces, ¿por qué en un primer momento señalan que va a ser con recursos propios? Eso significa que al año las diferentes OTBs no podrán ejecutar sus obras de prioridad. Claro, a ver, le voy a leer, dice. A ver, la alcaldía especifica que la ficha del proceso de contratación de la mega obra vial, a la cual tuvo acceso el periódico Opinión. Consultado sobre el financiamiento de esta importante obra, el secretario de Planificación y Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Marcel Panoso, derivó la consulta al secretario de Finanzas, Mauricio Muñoz. Este indicó no tener acceso a este dato. A ver, lo cierto es que el acuerdo, de acuerdo al documento base de contratación de licitación, la presentación electrónica y la apertura de propuesta, está fijada en pocos días, para el 13 de octubre, que era a las 9.15. Mire, que ya pasó también. Sí. Como le digo, el arquitecto Marcel Panoso, en un principio, señalaba a varios medios de comunicación que iban a ser con recursos propios. Lastimosamente, ahora, manda a los periodistas a que el señor Mauricio Muñoz tenga que responder a esa pregunta. Sea honesto, pues, señor Marcel Panoso, hable con la verdad a los cochabambinos. No mienta y ni le haga mentira al señor alcalde. Mire, le voy a dar otra información. Este es el informe técnico de condiciones previas, ¿no? Que se debe elaborar inicialmente, inicialmente, ¿ya? Inicialmente. Aquí está la socialización, el documento base, el compromiso social documentado. Tenían que ver el derecho propietario y la ficha ambiental, todo eso. Hasta este momento no tienen ficha ambiental, no tienen ficha ambiental, ¿ya? Sin embargo, el señor alcalde, el señor alcalde, mire, ya ha firmado este decreto edil el 25 de agosto del 2022. Señor alcalde, le han hecho meter la pata. Este informe técnico de condiciones previas es un documento incompleto. Claramente se lo voy a leer aquí. ¿Qué dice respecto al compromiso social documentado? Dicen, no se tiene la fecha. El derecho propietario. Aquí abajo dicen, no requiere demostrar derecho propietario municipal. Falso. No tienen la ficha ambiental hasta este momento. No tienen. Este documento debería estar completo. Debería haber la socialización, hacer el compromiso social documentado. Para empezar con la obra, como se dice en el año, ¿no? Y después, el señor alcalde debería firmar recién su decreto edil. Pero lo firma el año pasado. Pero mire, en el artículo 3 dice, siendo los señores, los servidores públicos que emitieron y suscribieron los informes que motivan, recomiendan y sustentan la elaboración de la presente disposición municipal, les dice, son exclusivos responsables de estos documentos, conforme al artículo 38 de la ley 1178. Y el alcalde firma, ¿no? Lavándose las manos. Le dice, cualquier cosa que haya, ustedes son los responsables. Aquí está su decreto edil, número 176, señor alcalde. No han cumplido con la norma. Terrible, ¿no? Hasta ahora todo lo que se está haciendo. Ahora, para conclusión, don Jorge, ¿qué va a ocurrir con los vecinos? ¿Qué es lo que se viene junto a ustedes a todo esto? Porque se dice que la obra se va a ejecutar en enero ya. Sí. Va a haber responsabilidad. Estamos ahora alertando, estamos alertando al señor alcalde. ¿Y tiene pruebas? Es una obra que no va a solucionar el problema que ustedes han creado. El problema del congestionamiento en este momento es en todo Cochabamba. Es en todo Cochabamba. ¿No? Podemos ir a las calles, es en todo Cochabamba. Ese problema lo han creado la alcaldía. Porque no ha, hasta este momento no se ha hecho un plan de ordenamiento para los vehículos del Valle Bajo. Hay otra situación más. En la Humboldt los días sábados se instala un mercado en una avenida de alto tráfico. La alcaldía es quien da la orden para el funcionamiento de ese mercado. Entonces, lo que hacen los vehículos es ingresar por el Parque Ville y Toledo y salen hacia la Perú. Congestionando un poco más la circulación los días sábados. Porque todo el mundo saca sus vehículos, ¿cierto? Pero, en este momento, señor alcalde, la solución es que usted ordene a su director de movilidad urbana que haga un desordenamiento vehicular a partir de la Beijing. Así mismo, tiene que haber, pues, una restricción vehicular universal. En La Paz se está utilizando eso. La restricción vehicular tiene que ser para todos o para nadie. Cuando alguien saca una norma, una ley, es para todos. No es para los que les gusta o para los que no. Es para todos. En este caso, la restricción vehicular debería ser para todos, ¿no? Esa es otra solución que se le puede dar. Pero, yo no sé, la restricción vehicular tiene un fin. Evitar el ingreso de los vehículos hacia el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Pero con este proyecto y de acuerdo al ingeniero Rojas, quieren darle mayor fluidez a la Perú y Blanco Galindo para que los vehículos entren más rápido, en otras palabras, hacia la ciudad. ¿Se da cuenta? Entonces, no entiendo cuál es la razón para hacer este distribuidor. No tienen explicación. Cuando se les ha preguntado qué van a hacer con el cuello de botella que hay al ingreso de la avenida Heroines, eso vamos a ver posteriormente. Bueno, a ver, vamos a ver en qué va a quedar todo esto. Pero lo cierto es que los vecinos de la avenida Perú y la Blanco Galindo tienen todos los documentos. Ellos saben el por qué están rechazando este proyecto. Así que vamos a esperar qué va a ocurrir. Amigos, gracias por estar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 51 minutos. Acompáñennos a otra pausa. Gracias. 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 Gracias.